Hola, mi nombre es César Díaz Alcolea, soy desarrollador de software, experto en tecnología Microsoft con unos 14 años de experiencia aproximadamente en entornos empresariales. Hoy vengo a hablaros de código limpio y código sucio. ¿Qué es el código limpio y qué es el código sucio? Pues bueno, una manera fácil de identificarlo es cuando te juntan una revisión de código y te haces este tipo de preguntas. En el código limpio vas a tener muy pocas preguntas de este estilo. En el código sucio vas a tener un montón de preguntas de este otro estilo. Es una manera muy fácil de diferenciar entre un código limpio y un código sucio, pero bueno, un código limpio es un código que es fácil de entender para otros programadores y no es que sea que estemos hablando de que estás haciendo algoritmos súper complejos. Si estás utilizando a día de hoy variables que tienen unos nombres malos, clases que son enormes, métodos que son enormes, cadenas mágicas, números mágicos, pues eso es código sucio. Eso es un código que es difícil de entender, con lo que al final vas a tener problemas y vas a estar pasando un montón de tiempo leyendo líneas de código y preguntándote ¿y esto para qué sirve? ¿y esto para qué sirve? ¿y a quién le pregunto? Y al final cualquier modificación que haga en el día de mañana va a ser más compleja y probablemente acabe cometiendo errores. El código limpio no contiene duplicación. O sea, si tienes código limpio no tienes parte de código duplicado. Si tienes código duplicado tienes código sucio. Al final, código sucio lo que te lleva en este caso es a que vas a tener que tocar en 20 sitios, tantas veces como tengas el código duplicado y cada vez que haya una modificación lo vas a tener que hacer si quieres que funcione siempre igual tu código duplicado. Si no, tendrás partes que están duplicadas y que funcionan de una manera y en otras funcionan de otra. Con lo cual, esto te va a llevar a un montón de problemas y el progreso de tu aplicación de aumentar funcionalidades va a verse bastante mermado. También tiene un mínimo de clases y otras partes móviles. Cuanto menos código, menos código hinchado, menos errores. El código lo más simple posible. O sea, la idea del código limpio es que tenga lo más corto y lo más simple pero que se entienda. No hay que llevarlo al extremo y empezar a recortar por todo sitio y que al final tenga algo que sea poco entendible. El código limpio, por supuesto, debe de pasar todas las pruebas. Debería de tener una batería de pruebas en la cual tu código esté cubierto por ella. Si no tienes pruebas, pues código sin test, pues es muy probable que tengas código con errores y código sucio. Esto va a dificultar el que puedas limpiar tu código a futuro. Y bueno, el código limpio, al ser tan fácil de entender, es más corto, más sencillo y con menos partes duplicadas, pues es mucho más fácil y barato de mantener. Incluso el día de mañana, si eres tú mismo el que abres tu código, te vas a dar cuenta de que si es un código limpio te va a costar poco trabajo entenderlo. Pero si es código sucio, aunque sea código que has hecho tú, cuando haya pasado un tiempo y lo abras, seguramente no entiendas lo que hace. Y quizá sea esto un problema a futuro. Porque te va a costar entenderlo y es una cosa que habías hecho tú. Entonces el código limpio, al final, es un código que nada más abrirlo, lo entendemos. Es un código que podemos decir que es un código autodocumentado. Hasta aquí este vídeo de técnicas para mejorar tu código. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!